Hola que tal, se el nombre de aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duelings Y se avecinan cambios Como verán tengo un nuevo fondo Así que eso sería todo, muchas gracias por ver el video Recuerden darle like si les gustó, no nos quedan Pero si, tengo un nuevo fondo Fue creado por un fan It's Marco Sus links Para su Twitter y Twitch Están en la descripción del video Por si quieren checarlo Y bueno, ahora si, vamonos a lo que Venimos en el video Que es, se avecinan cambios Primero vamos a leer lo de la KC Cup Básicamente nos están dando las fechas Que es del 9 al 19 La primera parte Y del 16 al 19 La segunda parte Básicamente va a ser como El torneo mundial Igual los últimos 3 días, nada más son para La segunda parte, pero aún así Los que aún no hayan pasado la segunda parte Todavía tienen la oportunidad de pasar Así que, tienen ese tiempo 10 días para el torneo Y ahora si, a veces irán cambios Primero, principios de noviembre Habrá un nuevo personaje Nuevo de Duelix Lucha contra un nuevo personaje En el mundo de GX Así que es un nuevo personaje de GX Y su frase es Jala Una oportunidad de luchar Contra duelistas De todo el mundo Me muero de ganas Y bueno La frase no suena como De villano Ni de antagonista Así que suponemos que es uno de los Primeros que salió en la serie Y bueno, entonces como no es un antagonista Es muy difícil que sea Zane Así que tal vez sea Cyrus Pero debido a las cartas que se han filtrado Creo que no vi ninguna de las cartas de Cyrus Que son los Mecharoids Algo así Entonces tal vez puede que sea Jesse Jess No sé cómo se diga su nombre ¿Por qué? Porque se filtraron las cartas de Crystal Beast Así que es probable que sea él Pero ustedes díganme ¿Qué opinan de él? No sé Porque la verdad nunca dije X Entonces no estoy muy seguro De quién pueda decir esta Esta frase Pero doy lo que creo Luego, principios de noviembre Tendremos a Maximiliano Pegasu Y los hermanos Paradoja Ahora serán duelistas de portal Así que ya podremos farmearlos Siempre que queramos Y supongo que traerán Los hermanos Paradoja Traerán unos portales dimensionales Para los que le hagan falta Y Maximiliano Pegasus Traerá algunos Toons Para los que no tengan Luego, bueno, aquí ya dice que Día 9 de noviembre empieza la Copa KC Perfecto Luego, mediados de noviembre Habrá un personaje nuevo en Duel Links Si estos duelistas legendarios Aparecerán en el mundo de duelos Ahora, como dice Aparecerá Parece ser que no será desbloqueable Así que solamente estará ahí un rato Y su frase es Sentiréis mi poder psíquico, mediocres Y bueno, es obvio que Como dice psíquico Y como dice mundo de duelos Y no GX Quiere decir que es de la serie original Y el único psíquico es Esparroba Así que tendremos a Esparroba Para mediados de noviembre Luego, a finales de noviembre La Torre de D ha vuelto El evento Torre de D, Dimensión de Agua Comenzará pronto Hemos implementado varias actualizaciones Basándonos en los comentarios que recibimos Apunta alto y derrota A todos los enemigos poderosos Que se interpongan en tu camino Y bueno, lo bueno es que Pues todos los comentarios Que pusimos en las encuestas Los han leído Nos harán caso Así que esperemos que mejoren la Torre Ya que muchos de nosotros Nos quejamos de ella A ver que nos tienen preparado Y listo Creo que Roland diciendo Sus palabras de siempre Y bueno Pero bueno Eso sería todo por este video Muchas gracias por verlo Recuerden darle like si les gustó Y no olviden suscribirse al canal Así que vamos a seguir En las redes sociales Si lo desean Nos vemos en la próxima Bye Bye